En un pequeño valle, entre los parques nacionales Poaz y Juan Castro Blanco, florece la pequeña comunidad debajo del toro, cabecera del distrito menos poblado de Costa Rica, Toro Amarillo. Un pueblo pequeño, pero cuna de grandes riquezas naturales y culturales, algo que los pobladores han empezado a aprovechar de la mano del tecnológico de Costa Rica. Ellos detectaron que el turismo es una buena oportunidad, que quieren aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque tienen riqueza, tienen mucha riqueza, tienen mucha agua, tienen ríos, tienen diferentes cataratas, varias cataratas, tienen también mucha naturaleza, mucho bosque. Entonces ellos se dieron cuenta que era una oportunidad para mejorar las condiciones económicas, las condiciones de vida de los pobladores acá. Entre los atractivos turísticos de la zona se encuentran cerca de una decena de cataratas con hasta 50 metros de altura, bosques secundarios con una exuberante naturaleza, acceso al Parque Nacional Juan Castro Blanco, conocido también como Parque del Agua y naciente de varias de las cuencas hídricas más importantes de Costa Rica, variedad de comidas tradicionales propias de la zona, y restaurantes especializados en trucha. Es así como los pobladores de Bajo del Toro conformaron una cooperativa y han tomado el reto de crear nuevos servicios de turismo para potenciar el atractivo de la zona. Copebajos en ese momento desarrolla, la idea es un ecoturismo de bajo impacto, actualmente nos encontramos ofreciendo tour a lo que es la catarata caída del cielo, un chorrito de aguas termales, y es una caminata relativamente muy atractiva porque tiene mucho que mezclarse con lo que es parte de la naturaleza. Nosotros también ofrecemos servicio de alimentación a los grupos que nos visitan y a las personas que pasan normalmente y también requieren servicio de alimentación. Entre los proyectos que ha ejecutado el TEC de la zona se encuentran múltiples capacitaciones en materia de turismo rural, comunicación social e inglés. También se han desarrollado cuatro proyectos finales de graduación y se mantiene constante colaboración para impulsar el crecimiento de las cooperativas y otras iniciativas de desarrollo local. Los grupos pequeños en comunidades como estas que desean desarrollar turismo y que necesitan ayuda. Entonces es una relación de aprendizaje mutuo, muy valiosa, no solo para nosotros como docentes, como investigadores, como extensionistas, sino también para los estudiantes. Se aprende mucho de ambos lados y eso es parte de lo más rico que tienen estas experiencias.